¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí estamos de un nuevo video para el canal. Y mi gente, les debo una explicación, que no he subido video ni nada de eso, es porque el día de ayer di el examen final de mi semestre y como saben, la universidad va primero. Así que, decirles a todos que ya estoy de vacaciones y ahora sí van a tener videos por montones. Aquí tenemos a nuestra ranita, vamos a darle un pequeño giro al mundo, indicándoles un poco las granjas que tengo. Ya creo que es hora, ¿no? Ya creo que es hora de ir viendo las cosas que tengo aquí en el mundo y a ver qué arreglos. Ahí me ponen en los comentarios qué puedo arreglar y qué no, ¿vale? ¿Qué puedo arreglar y qué no? Porque el día de hoy, por ejemplo, quiero arreglar un poco mi casa, pero no sé qué poner en cada cuarto. Y ustedes me van a ir diciendo, ya, ese va a ser mi cuarto principal, obviamente, ya tengo la entrada y todo. El cuarto de al lado va a ser algo para mis seguidores, tanto de YouTube como de Twitch. Mira, aquí, primer lugar, tenemos a las ranas. Aquí, que ya no las he apareado, que no sé hablar, pero aquí tengo... no, no tengo, loco, no tengo. Y... a ver, aquí tengo las ranas, ¿sabes? Ya no les he apareado porque tengo muchísimas. Aquí tenemos una rana ahí hecha muy bonita. Mira, voy a darles un giro por el mundo, ¿vale? Una rana muy bonita. Eso va a ser el video de hoy, un giro por el mundo. Porque ya no he jugado y quiero ponerme al día también. Mira, esa ranita muy bonita ahí. Y aquí con todas nuestras ranas, ¿vale? A la parte de acá, a ella, ¿sabes? A la parte de acá, o en la parte de acá, mejor dicho, tenemos aquí nuestra granja de lana que tenemos ahí con los colores, muy bonito, y que está funcionando totalmente. Mira, sigue funcionando. Le puse este cristal en la parte de acá afuera, no es necesario, pero es que separaba la vagoneta esa, separaba, entonces tuve que taparla así. Aquí tengo las ovejas, que tengo que matarlas, la verdad, tengo que matarlas porque ya no necesito más, o bueno, necesito unas arriba, o yo qué sé, ¿sabes? En la parte de aquí dirás, Snobir, ¿por qué tienes esta tierra aquí súper feo? Porque aquí está la granja de Iron, nuestra granjita de Iron, y esas gradas las utilicé para subir a aldeanos, pero como ya no he subido, y creo que con los tres pisos es más que suficiente de mi granja de hierro, que ese conchasumare de ahí está ahí, mira, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le bajo a ese hombre de ahí? Vamos a bajarle, ¿vale? Vamos a intentar bajarle a este hombre de aquí, vamos a bajarle a este hombre, vamos a bajarle, por ejemplo, la granja que tengo allá, allá, ¿sabes? Allá, no, no, ahí te coño, ya, ese que cuide, ¿vale? Que cuide la casa, no, estaba bien hecha y cada día tenía que arreglarla, todos los días, tenía que levantarme aquí en Minecraft, que sí, que yo vivo en Minecraft, tenía que levantarme y arreglarla, entonces un buen consejo sería, hazla bien desde un inicio, un buen consejo, no funciona como en los videos, es verdad, pero a mí me pasaba lo mismo, pero ya encontré un método que después te le enseño que estoy dando una vuelta por el mundo, de cómo la arreglé, ¿vale? De cómo la arreglé. Ya va siendo la hora de hacer retos, como tener a todos los bloques, como... Sí, es verdad, es verdad, es verdad, así tengo que hacer retos. A ver, como les digo, como les digo, ya le bajé a este hombre, ya tenemos aquí gatos, porque obviamente yo, saben, Snobir le tiene miedo a los Creepers, mil veces le tiene miedo a los Creepers, entonces ya tengo gatos por todos lados, van a ver. Aquí tenemos lo que es los hierros que nos han ido dando los señores, dirás, ¿por qué no tienes tantas flores? Porque en la anterior vez, creo que está en el otro video o no, hice ya todo esto. Creo que lo hice fuera de cámara, mira, ya tengo tolvas. Aquí tengo tolvas acá. Bueno, este es polvo de redstone que he recogido de... Después le enseño. Y a este shulker no tengo nada, ¿vale? Después les voy enseñando cómo conseguí todas esas tolvas, o por qué conseguí todas esas tolvas y esa redstone. Pero mira, aquí está la granja de hierro que funciona de maravilla. Aquí tenemos un bacon que quiero cambiarle de lugar y hacerle algo bonito, porque este bacon está así un poco feo, solo está aquí algo rojo y ya está, ¿sabes? Pero no me gusta mucho. Vamos por la parte de acá. ¿Por qué tienes tantos cofres aquí? Pues aquí era mi zona de cofres. Esta pequeña, ¿no? ¿Está tu zona de cofres? No, mira, ¿en serio? Sí. Aquí tenemos otro bacon que... Este, ¿cómo que está? Con prisa minera, ya está. Aquí está mi zona de cofres, que esta no va a ser la definitiva ni nada, ¿sabes? No va a ser nada. Aquí tengo oro. Aquí pongo todas las cosas que voy recogiendo, básicamente. Y mira, aquí tengo más polvo de redstone que voy a necesitar después. Esta es la zona donde conseguimos toda la piedra que ponemos en el suelo. A ver, por favor, entra aquí Snowbird, si puedes entrar aquí. Y entonces aquí lo que hacemos es esto, mira. Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. A veces se daña, tienes que apuntar bien, pero ahí consigues la piedra necesaria para todo lo que necesito, ¿vale? Entonces apagamos este sistema de redstone y se vuelve a generar la piedra ahí y la piedra dirá Snowbird... What the fuck? Se me está jodiendo el... Espérate, espérate. Momento, se me jodió el teclado, loco. Ay, concha, sumare, weón. Ya, ya está, ya se arregló. Problemas técnicos. Ya, listo, mira, vámonos de aquí, que esta zona me dio miedo, ¿sabes? Esta zona me dio miedo. Aquí está nuestra pequeña... No, esto de acá, toca. Aquí está nuestra zona de concreto. Aquí no genera concreto, sino... Bueno, sí genera concreto, pero tienes que hacer, obviamente, primero, lo que es... ¿Esto, no? ¿Dónde está? ¿Tengo alguno? No tengo nada. Quería enseñarles cómo se hace, pero mira, tengo arena y tengo grava. No tengo. Creo que ya me lo gasté todo. No, no tengo... Ah, mira, aquí hay un poco de grava. Necesito solo un poco de arena. Para indicarles cómo funciona esto. ¿Vale? No, ya no tengo arena. Gigi, no más. Ahí queda. Pues aquí traes el polvo de concreto y genera concreto. Es muy fácil de utilizar, solo tienes que aprestar dos veces los dos clics y ya está. Aquí está nuestra pequeña granja de caña de azúcar, que quedó muy bonita, pero es pequeña, ¿vale? Es pequeñita. Es pequeñita, entonces... Creo que tengo que hacerla más grande, pero bueno, por el momento me funciona. Por el momento. For the moment. Aquí está nuestra pequeña zona de ajolotes, que ya algunos tienen nombre de las personas que me ayudan y todo eso. Y mira, vamos a poner un nombre ahorita. Vamos a poner el de Swillian, ¿sabes? Vamos a poner el del chico. Ya creo que puse uno a tu nombre, pero no sé. Vamos a ponerle un dorado. Dirás, ¿por qué es novil? ¿Por qué tienes...? ¿Por qué este señor te cae tan bien? Porque es un suscriptor de aquí, de mi Twitch. Entonces vamos a ponerle un nombre. ¿Quieres que le ponga el nombre o no? Que no es mucho, pero es trabajo en esto, ¿vale? Es trabajito en esto. Entonces aquí venimos con el señor, le damos contra la pared y ya está, ya tiene el nombre. Mira, ya está. Gigi no más. Ya. A ver, ¿qué más tengo? Aquí es la zona de mis ajolotes, que la verdad quedó muy bonita. Quedó muy bonita esta zona de los ajolotes, mira. Quedó muy chévere, muy bonita y a mí me agrada bastante. Aquí es la zona de hornos, que tengo que hacer un horno gigante, por eso dejé todo este espacio en la parte de aquí. No he puesto nada. Entonces aquí es donde cocinamos la mayoría de cosas. Por ejemplo, aquí tengo cristal, tengo esta piedra lisa, bueno, correas, ¿no? Porque aquí le maté a un peronito, pero bueno. Y aquí ponemos el carbón necesario, que lo saqué de la granja de... ¿De, de, de, de? Sí, fue el nombre de estos. De los withers, de los esqueletos de withers. Aquí tengo mi granja de madera que me sirvió mucho. Como pueden ver, tengo muchos cofres y después les voy a enseñar por qué me valió bastante esta granja de madera, que la verdad es la mamá de esta granjita. Mira todo lo que tengo aquí. Bueno, ya utilicé la mayoría, pero mira todo lo que tengo aquí. ¿Vale? Y al lado de esto tenemos, creo que de mis construcciones más bonitas, las construcciones que más me gustan de aquí de Minecraft, que es mi portal al nether, ¿vale? Este portal al nether es precioso, brother. Es precioso este portal al nether. Me encanta. Mira, ahí está, ¿sabes? Ahí está. En la parte de acá tenemos otro bacon. Creo que ese me da prisa. No, me da rapidez o algo así. Entonces, mi casa todavía tengo que arreglar, ¿vale? Tengo que decorar y todo eso. Entonces, pero está bonita. La casa está bonita, ¿ah? Mira, en la parte de arriba como pueden ver estas dos cositas de aquí. Bueno, creo que hay dos. Mira, bajamos aquí. Por favor, baja aquí. Es no vir. Tenemos los... Las quarries que me ayudaron a aplanar todo este terreno y vamos a seguir aplanando para ya todavía más. Entonces, aquí tengo una y ahí tengo otra. Esto, bueno, es un poquito complicado de hacer, pero me sirve. Me sirve. Creo que acabamos ya con esta zona. Aquí está mi casa. Lucky Cat también que me da suerte para que venga más gente a mi canal y se suscriban. La verdad, gracias. Y bueno, vamos a las siguientes zonas que aquí me hizo falta una de las cosas más importantes que está en construcción y por eso tengo tanta redstone. Mira, entramos por la parte de aquí y llegamos a la zona de cofres. Esto es lo último que hemos hecho en el mundo. Tengo todos estos cofres que no están llenos todavía y no está puesto nada de redstone todavía porque vamos a hacerlo de redstone y mira, es todo esto muy bonito, muy chévere. Son tres lados que está hecho y pues aún falta acabar. Si quieres venir a decirme mira, es no virite, falta poner esto o este otro. Pues ven aquí a Twitch y me dices, ¿vale? Entonces, falta todavía poner la redstone en la parte de ahí atrás pero está muy bonito, ¿vale? Está muy bonito. Creo que en un futuro lo voy a modificar pero por el momento está muy chévere, muy bonito. Ahora, en esta zona ya hemos acabado. Ya están todas las granjas que he hecho y venimos de la parte de acá donde está nuestra granja de mobs. Mira, de las primeras granjas que hice en este mundo por eso tiene ese material que se lo consigue muy fácil. es fácil al fondo pero no se instapiquea así es que es complicado. Esta zonita, la verdad, esta granja me ayuda bastante, me ha ayudado bastante desde el inicio y me da también lo que es la pólvora necesaria para las delitras y todo eso, ¿vale? Mira, ya esta zona está un poco llena, le tengo obviamente con un separador de ítems, ahí está. Lo que tenemos que hacer ahí en el separador de ítems de los cofres lo tengo hecho aquí pero en pequeña escala, ¿sabes? En una pequeñísima escala pero mira, aquí ya tenemos todas estas cosas, bueno, aquí se genera lo que no tienes ni idea, tengo aquí redstone, 58 de redstone, loco, esto me hace falta, ¿sabes? Qué bueno. Ya, aquí está nuestra granja de mobs que está muy chévere, aquí es de las primeras granjas que hicimos en el mundo que es nuestra granja de hierro, no sé si sigue funcionando todavía pero es de las primerísimas que hice, ¿vale? Es de las primerísimas que hice, entonces mira, bajamos por aquí y tenemos el hierro todavía aquí y creo que sí sigue funcionando pero no estoy seguro pero mira, aquí hay hierro, lo malo de esto es que caen esqueletos, caen arañas, por eso aquí hay carne podrida, caen muchas rosas, entonces no sé, no sé. Bueno, siguiendo con el tour tenemos aquí nuestros primeros animales que conseguimos aquí en Minecraft, aquí están las vacas, aquí están los cerdos, aquí están los pollos, que no te acerques a los pollos porque te sueltan huevos y tenemos también lo que son las ovejas, aquí tengo gatos, aquí tenemos la enchanting, encantar, la mesa de encantamientos que se me vino la palabra solo en inglés, que utilizamos en un inicio de la serie, aquí también tengo el cortapiedras de esto y más cofres que lo tengo aquí todo, por eso hice ese sistema de cofres porque mira, tengo todo aquí muy jodido, o sea, es muy jodidísimo, entonces quiero llevar allá a todos, todas mis cosas, mira, aquí ya fui un poco más ordenado que la verdad la cagué, ¿sabes? ¿Por qué llevas Slime Snowbird? Porque quiero darles de comer a las ranas, ¿vale? Entonces aquí están los animales, nuestros primeros cofres, aquí fue donde empezamos, donde empezamos toda nuestra nuestra travesía en esta serie y aquí está nuestra granja de bambú que tengo muchísimo, entonces ya está llena la granja y ya no recoge nada, ¿sabes? Y en la parte de acá también tenemos bambú, mira, si quiero bambú, quiero palos, pues vengo a la parte de aquí y hasta aquí están, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo, verruga del nether, aquí está la verruga del nether que en un futuro se necesita, aquí está nuestra primera granja de aldeanos, mira, voy a dormir, pero bueno, nuestra primera granjita de aldeanos que la verdad le tengo un cariño inmenso porque esta funciona como no tienes ni idea, brother, mira, subimos por la parte de aquí y aquí está el señor que me molestó, la verdad me molestó que se haya generado aquí, pero se generó en el agua, así que no puede salir de ahí, ¿sabes? Ahí se queda el hombre para siempre, forever, ahí se queda para siempre forever, quería planar la parte de acá pero no la planeé, no hice nada en la parte de acá, ahí hice un experimento que no funcionó y aquí tenemos nuestros plantillos se puede decir así que les daba de comer a ellos, pero ya como funciona totalmente bien porque en esta, en esta serie te juro, en un inicio no encontré ni una zanahoria ni una papa loco, ni una, ni una, entonces me tocó sembrar remolachas y ahí se quedaron, me tocó, me tocó, aquí tenemos esto que utilizo siempre para generar las pociones de debilidad, esto con ojo de araña y azúcar genera las pociones de debilidad, muy chévere, aquí están los aldeanos que próximamente van a ser explotados en algún lado, no se van a quedar ahí, aquí tenemos nuestro primero, primerísimo, ¿cómo es esto? bueno, ¿cómo se dice? se me fue el nombre, loco, pero bueno, tenemos el primerísimo que hice, la zona de, se me fue el nombre, gente, díganme, por favor, los aldeanos todos cansados de dormir y despertar del ciclo de la serie, es true, yo quiero el nombre en una rata, en una rata, en una rana, en una rana, ya te voy a poner el nombre en una rana, ¿vale? pero para eso necesito lo que es, este señor no me da, necesito, no tengo ninguno que me dé etiquetas, bueno, vamos a buscar uno que nos dé etiquetas y le pongo, trading hall, eso, trading hall, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, chico, eres el mejor, aquí tengo esta zona donde les bajo el precio a los aldeanos, para poder hacer un trading hall eficiente, aquí con este señor que le tengo guardado aquí, pues les bajo el precio y esta fue la cosa que posiblemente más me costó, tengo que hacer una entrada más bonita, pero bueno, aquí tengo un gato, como saben, yo soy traumado con los creepers y por eso tengo un gato y esta, se puede decir que es la cosa que un poquito más me costó en mi mundo, todo este trading hall, mira, hasta el final, tengo que poner cuarzo al final todavía, pero mira todo esto, de verdad, me costó lo que no tienes ni idea, pero tengo la mayoría de cosas aquí, mira, aquí me dan comida, que la verdad si necesito, estos señores me dan hierro, les doy hierro, me dan esmeralda y aquí tengo la mayoría de encantamientos, vamos a ver si alguno aquí me da etiqueta porque necesito una para poner nombre a una rana, pero la verdad aquí tengo la mayoría de cosas, mira, puedo coger esto y que me dé etiqueta al final, ¿sabes? o claro, que me den faroles porque los voy a necesitar, esto no, esto tampoco, no me da ninguno, en serio, pero bueno, aquí me da uno por diez, vale, y aquí tengo la mayoría de cosas, estos me dan lo que es cuarzo y los de acá, bueno, me iban a dar, me daban lo que es esmeraldas, pero ahora ya no, ¿y qué hace este hombre aquí? le traje y de verdad ¿what? bueno, ahí se queda, ¿sabes? ¿tiene nombre? ¿o algo? no sabía que ese hombre estaba aquí, loco, what the fuck, mira, aquí tengo esmeraldas, después les voy a indicar mi sistema para conseguir esmeraldas y no con estos tontitos que a veces no te van a dejar el precio y nada, que son tontitos, ¿vale? es que los tengo ahí de adorno mejor, a ti y a ti, mira, esto, esto lo aprendí el otro día, vamos, esto lo aprendí el otro día, que si te subes aquí, mira, esto se cae, loco, ¿ves? no haces nada y eso se cae, síganme, dejad que los niños vengan a mí, hombre, esto me va a dar un lag después porque estoy dándoles de comer a todas y se va a joder la vida entera, de verdad, mira, y fui pa'lante, ahora les voy a indicar todo lo que tengo hecho en el otro lado, en el nether, que en el nether tengo ocho cositas, en el nether tengo ocho cositas, podrías decorar un poco la aldea, es verdad que sí, quiero que la aldea, mira, voy a quitar esas camas de ahí y en la aldea voy a hacer que los señores vengan, ¿vale? hacer que los señores vengan a dormir y todo, primero vamos al techo del nether, que les voy a indicar que rompí el techo del nether y tengo hechas cositas acá, a ver, ¿quieren hacer una granja de miel? de una vez les diga, de una vez les digo que no hagan esta, dirás, ¿por qué es no ir? ¿por qué no me funciona bien? no me funciona y no sé, me he quedado aquí mucho tiempo de FK y solo me daba 9, 10, entonces no, hagan otra y háganla tal vez en el overworld, yo quiero hacer una en el overworld, así que no hagan esa. vale, aquí está la granja de guardianes, que esta la verdad me ha ayudado muchísimo, esta granja ha sido de las que más me gustan hacer y la verdad genera una barbaridad cuando te quedas mucho tiempo de FK, entonces aquí está la de guardianes, que es la verdad una brutalidad esa granja, me gusta mucho, en la parte de acá creo que está la granja de withers, todavía no vamos a ir a esa, vamos a ir primero a esta, la granja que actualmente está funcionando, mira ahí va a funcionar, mira vamos a ver cómo funciona, ahí caen los señores y nos dan oro, nos dan orito que es la granja de oro, que me sirve la verdad ahorita muchísimo, que me agrada mucho, mira aquí nos dan el oro, el oro, no he recogido todo este oro, en serio, no he recogido todo este oro, no me jodas, vale, ahí está la granja de oro, no sé si me alcancen, no, no me alcanzan los cohetes para ir a la granja de esqueletos de wither, que funciona también, es una barbaridad lo que funciona eso, y esto sería, creo que, bueno al menos no se mueren las abejas, true, o es por acá, no me acuerdo, pero bueno, voy a dejar ahí, tengo unas granjas más, que una es la de slimes, que no es tampoco una maravilla aquí, pero bueno, aquí está la mayoría de cosas, la verdad, vamos a ir a ver a Lent, que es lo que más quiero indicarles del día de hoy, y es creo que lo que, de las cosas más rotas del Minecraft, actualmente, esta es una de las cosas más rotas del Minecraft, actualmente, vale, y yo lo veo así, que, de verdad, es una brutalidad lo que te da, bueno, les voy a indicar esto rápido, porque, ya no me quedan básicamente cohetes, mira, ahí tengo aldeanos aquí, dirás, ¿cómo trajiste aldeanos? Pues con paciencia y con raíles, la verdad, con paciencia y con raíles, y les voy a indicar ahorita, de las cosas más rotas que hay en Minecraft, que son estos tres señores de aquí, dirás, esta cosita es de las cosas más rotas de Minecraft, sí, tengo videos míos en TikTok, que pueden verlos, yo haciendo esto, ¿vale? De mi persona, what the fuck, por oro, ah no, es por el polvo de redstone, yo digo por 23, pero si no, no he hecho por 23, este me da redstone, como pueden ver, este me da esmeraldas, y este me da cuarzo, que ya traje uno nuevo, que ya está arreglado esta zona, y esto te da lo que tú quieras infinitamente, por eso esto es una barbaridad, infinito, nunca sale la X de estos señores de aquí, entonces creo que esto es la cosa más rota de Minecraft actualmente, porque puedes tener los materiales que te dan los aldeanos infinitamente, infinitamente, y puedes bajar el precio y que te dé por una esmeralda, de verdad, es una locura, esta zona la voy a llevar, a llenar, a llevar, me la voy a cargar al hombre y la voy a llevar, de algunas cositas de los suscriptores más fieles, o yo que sé, sabes, pero esto, la decoración la voy a dejar para el próximo capítulo, aunque para el próximo también quiero hacer ya la zona de los cofres, sabes, mi zona de cofres ya súper chévere, súper bonita, y mira, esta es mi casa, que este voy a hacer el último tour que les voy a dar ahorita, mira, esta es mi casa, muy bonita, muy chévere, pero me falta llenarla, así que no sé qué poner en cada, esto está puesto cristal, si no, sí, qué miedo, loco, entonces, 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 que no sé hablar, mi casa la voy a ir llenando poco a poco de cositas, mira, aquí por ejemplo quedan bien plantas, ¿sabes? quedan bien plantas aquí, y la decoración la vamos a hacer después, acá, ¿qué es? ¿qué es otro cuarto? ¿acá qué es? que no me acuerdo ni de mi propia casa, ¿sabes? ¿what? por aquí se baja, ah, mira, este es el primer piso, ¡hombre! mira, Juan Carlos, ¡hombre! me dispara, hombre, por ahí se puede entrar, chao, chao, adiós, voy a ir a dormir y si, ¿sabes? vamos a hacer cohetes, vamos a dormir y vamos a hacer cohetes, y eso sería, creo que la mayoría de cosas que tengo aquí, tengo otras granjas, que es la granja de slimes y la otra es la granja de esqueletos wither, pero la verdad eso es la mayoría que tengo en mi mundo, tengo también otras cositas, pero creo que esto es lo más, lo más cheverón, ¿sabes? lo más cheverón de este mundo, entonces, creo que eso sería todo, no sé cuánto sería de video, pero solo quería indicarles esto, ¿vale? así que muchísimas gracias a todos por suscribirse, ya les indico de una vez por qué no estuve tan presente en el canal, que fue porque obviamente me, estaba en las exámenes finales del semestre en la universidad, entonces, por eso, pero ya ahorita ya quiero ser, ya como estoy de vacaciones quiero ser más, más constante, entonces de eso gente, muchísimas gracias por estar aquí, a Cri, siempre me equivoco hoy, a Cri, muchas gracias por estar aquí, suscríbete, dale a like, deja un comentario y nos vemos mañana, mañana con más, chau, chau. 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 Chau.